Hola, ¿cómo están? Somos Ana y Milo Y hoy vamos a reaccionar a Fabuloso de Justin Quiles y Sesh Bueno, y ya hace un tiempo no habíamos reaccionado a nada de reggaetón Como algo diferente en freestyle Entonces acá se los tenemos Esta canción a día de hoy que estamos grabando salió hace 5 días Y ya tiene 2.8 millones de reproducciones Los dos somos muy fans de los dos artistas Tanto de Justin Quiles como de Sesh Nos encanta toda su música Antes de comenzar hay muchas cosas que dicen acerca de este video Y es que como que tiene mensajes como de MKUltra y los Illuminatis y eso Entonces algo así hemos escuchado Entonces vamos a ir diciendo como lo que opinamos nosotros durante el video Y no siendo más, comencemos con el video Rich Music Bueno, de primera impresión podemos ver que no es un video de reggaetón normal Como que no es ese mismo ambiente como de mujeres bailando Y los videos que normalmente tienen las canciones de reggaetón Sí, pero está bastante raro Es como en unos laboratorios o algo así Les están haciendo como unas pruebas No sé Está raro Sin embargo el ritmo de la canción me gusta mucho Pero sí siento como que no tiene nada que ver una cosa con la otra Eso parecía como el efecto de Snapchat de hace mucho tiempo que uno le agrandaba los ojos Parece como cuando Justin Bieber en Yami se agrandaba los ojos, ¿te acuerdas? Ah, sí, como que Justin Bieber como que se le deformaba la kumbamba, algo así La kumbamba El mentol ¡Eyo! Si va hasta bailando en el disco fabuloso Ella joguea con los poderosos Le gusta la morida de los mafiosos Ella tiene un puerto festilloso Se van alto aunque tengan novio Las envidiosas a tener novio Hoy hay un cierro ante mi velolio Me parece muy curioso, no sé si dieron cuenta que la camisa de Serge dice como Sia, pero como en diferentes letras Sí, es que sí, yo creo que sí puede tener muchos mensajes subliminales, ¿no? Es como salvarlo el dinero, lo que firman, los ojitos Podría tener sentido Está raro Ese cuadro estaba raro Sí, ¿qué les parece a Jesús cuando Jesús está haciendo así? No sé, si ha como algo hacía la religión, no sé, no entiendo nada Tiene un regalo y no estamos en diciembre Parece Sí 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 Sigo pensando que me despista un poco el video de la canción O sea, como que me he puesto mucha atención a la canción por estar mirando el video Pues la canción es como una canción regular de reggaetón, como que le está cantando a la vieja Como que hay entierro en el dormitorio y que no hay velorio Sí, como que no sé qué tiene que ver con este video O sea, como que no hay velorio O sea, como que no hay velorio O sea, como que no hay velorio es como que ellos eran esos dos ratones que están mostrando en todo el vídeo no o de pronto se convirtieron en sí no sé la verdad del vídeo está demasiado raro no entiendo como que tienen que ver como todas las pruebas de laboratorio los ratones los experimentos con la canción de reggaetón lo que les venía haciendo todo el vídeo a mí me gustó mucho más el vídeo que la canción siento que el vídeo está entretenido y no sé la canción se me hizo como muy repetitiva pues es que chévere que no sea un típico vídeo de reggaetón que uno ya está acostumbrado a ver los mismos vídeos de reggaetón con las mujeres bonitas y el hecho que te presenten otro vídeo con otra temática que tal vez puede ir más allá no sé que hayan mensajes subliminales o algo así a uno lo entretiene bastante amigos y esa fue nuestra reacción a fabuloso de sesh y justin quiles si les gustó no olviden darle like y suscribirse al canal no olviden activar la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo y comenten a qué canción quieren que reaccionemos allá abajo nos vemos en un próximo vídeo adiós un vídeo adiós